Vamos a hablar de mascotas, queremos saludar a Carolina Arroco, médico veterinaria, que está con nosotros el día de hoy, en este día maravilloso y en este set espectacular que tenemos al aire libre. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto, muchas gracias por invitarme viajando desde Quillón para estar con usted. ¡Ay, qué tío! Eso es racional. Del calor a más calor. A más calor. Pero Quillón está con más temperatura que Concepción habitualmente. Mucho más, ayer marcaba a las 4 de la tarde 37 grados. Oye, ¿y dónde estabas tú se podían percibir también los efectos del incendio forestal? Sí, harto humo y un viento huracanado desde antes de ayer. Ayer estuvo un poquito más calmado el viento, pero estaba... El calor aumenta, se llena todo de humo y un viento, como te digo, bastante especial que se nota en todos los años los incendios, más que nada. En otras ocasiones hemos comentado, pero así como nosotros nos sofocamos, nos puede dar un desmayo incluso por el tema del calor. Pasa algo similar con las mascotas, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer para prevenir estos días en donde tenemos altas temperaturas algún efecto que pueda producirse en ellos? Mira, puede ir desde un simple hielito que le puedas echar al agua o entregarle hielo para que ellos coman y se refresquen un poquito hasta cuando ya, por ejemplo, por el efecto del incendio, por ejemplo, los perros de nosotros, mojar toallas y ponérselas alrededor de la cabeza. Refrescarlo, no dejarlo de estar, por ejemplo, en el patio a horas. Lo mismo que explicaba la semana pasada de los niños, entre 10 y 4 es como el efecto más terrible que pueden sentir niños y personas y también los animales. Claro, lo que pasa obviamente en esta época, dentro de las enfermedades típicas o las consultas más recurrentes, porque sabemos que empieza el calor, también empiezan a florecer. Hay más pulgas, hay más jarrapatas. Veíamos acá que pasean a sus mascotas. El cuidado que hay que tener eso es la revisión también de sus patitas, pensando que ahora las personas hasta sacan a pasear a sus gatos. Claro, hasta con arné. Hay algunos gatitos que se dejan, no todos, pero ya cada día se está propiciando eso más de ponerle un arné a un gatito. Es bien ilusorio, por así decirlo, pero se usa. También depende de cuándo lo acostumbres, si lo acostumbra desde chiquitito. Lo mismo que los baños. Con respecto a los ectoparásitos, parásitos externos, la gente tiene el mal concepto, Connie, de que los parásitos aparecen, pulgas y garrapatas, solo en las épocas de calor. Eso no es así. O sea, él tiene que estar desparasitado todo el año. Muchos tutores me dicen, es que yo en el invierno no le veo una pulga. Es que usted no la vea, no quiere decir que no tenga. Entonces me dicen, no, es que yo lo reviso todos los días en la cama. Claro, pero las pulgas son rápidas. Si no tiene una carga tan grande como en el verano, no se van a dejar ver fácilmente. Entonces la desparasitación, eso que quede bien claro, tiene que ser durante todo el año. No puede ser solo de, por ejemplo, empiezan a comprar más pipetas. A septiembre en adelante, cuando por efecto de humedad y calor empieza la garrapata. Pero no es así. ¿Qué efectos tiene la pulga y la garrapata en la piel de nuestras mascotas? Bueno, aparte de generarle reacción alérgica, puede ir más allá de una simple picazón. La pulga y la garrapata transmiten muchas enfermedades. Por ejemplo, en el gato transmite un parásito intracelular que se llama micoplasma, por ejemplo. Entonces tú no te das cuenta hasta que el gatito empieza decaído, inapetente, no quiere comer. Y la principal consulta es, mi gatito está raro. Yo lo conozco, no está raro. ¿Eso es habitual? Sí, es súper, súper común el micoplasma. Este parásito intracelular destruye los glóbulos rojos y le genera anemia. Entonces, en su... O sea, se podría llegar a morir. Sí, de esto. Si no tienen un control veterinario o la gente no lo lleva tiempo, la verdad es que sí. Y sí, sobre todo, si el gatito tiene enfermedades de base, ponte tú, como un sí o leucemia y es inmunodeprimido, sí, puede ser mortal. Ahora, es bien común y la gente, los tutores de gatitos, por lo general, son un poquito más atentos y preocupados. No quiero decir que los de perros no. Es que el perro es más independiente. Está más en el... De hecho, el gato es más independiente. O sea, sí, porque el perro como que hace sus cosas, juega, el gato te invade más como de querer cariño. Los tutores, hablando en serio, los tutores de gatitos son diferentes. Son un poquito más preocupados y más atentos a señales que puedan dar los animales. Así que... Los gatos generalmente están en departamento, igual hay menos espacio donde te das cuenta al tiro si ya está... Y cada día están tratando de tener los gatitos más indoor, que es lo que recomendamos también los veterinarios. Para que no salgan, no callejien, no peleen y no se contagien de más enfermedades. Pensaba en lo que tú señalaste, 37 grados en Quillón. Sí. Llevamos a la familia completa con mascota incluida. Muchas veces los perritos nada, hasta los gatos también se motivan. También el agua de la piscina o quizá un simple mangrego en el patio de la casa porque hizo calor o los niños están jugando a las bombitas de agua. Y los titis. Oído, la otitis, oye, la humedad, los hongos también, ¿qué hay en torno a todo lo que puede generar esto? Que uno dice, oye, pero se hace calor y el perrito es la nube y quedó húmedo y la orejita ahí empieza a afectar. Sí, de verdad que las otitis ahora en época de verano aumentan considerablemente. Y hay otro tipo de otitis que es por... Pincho. Claro, por estas espigas que andan en el pastito seco, que es por cuerpo extraño. Esa es la que más se ve desde octubre en adelante. Y de verdad que es una casuística bastante alta. Es diferente a la otitis común, por ejemplo. De repente el perrito pegó un grito. Salió corriendo y no entendieron qué le pasó. Claro, sintió algo extraño en su oído. Se rascó con su patita. Esta espiga sigue entrando cada vez más. Ah, qué terrible. Claro. Y llega por lo general a perforar el tímpano. La mayoría de las veces. Así que la otitis y la castanteritis en esta época son dos temas bastante preocupantes. Oye, ¿qué pasa con, por ejemplo, una mascota que ya sea por iniciativa propia, por ansiedad, o por refrescarse, se tira en una piscina? O un adulto, un niño, lo empuja a una piscina. ¿Va a generar los mismos problemas también en el oído que a nosotros? Sí, puede generar los mismos problemas, pero no siempre. Es bien relativo. Por ejemplo... Porque uno dice, no sé, sus orejas son distintas a las de nosotros, quizás tienen otro método de protección. Más protegida uno piensa igual. Mira, sobre todo en razas mestizas de pool y pool. O al manguerearlo, disculpa. Cualquier cosa que le llegue una gotita de agua al oído podría ser perjudicial. Es bien relativo. Por lo general el perro sale de la piscina o sale del agua, se sacude bien y se trata de sacar esa agüita de su oído. Pero hay algunos, por ejemplo, como te digo, las razas pool o mestizos de pool, tienden a tener más pelos dentro de la oreja. Y ese pelo queda húmedo y genera otitis. Sí, ha llegado harta a la clínica otitis porque se cayó a la piscina. No quieren decir que los niños lo tiraron, pero sí, ha llegado bastante. Sí, porque también con las ganas o la idea de refrescarlos, ¿cierto?, se puede cometer ese error. Claro. O sea, como te digo, lo ideal es refrescarlo con cosas. Mi hija, que ya la conocieron la semana pasada, vio en YouTube, por ejemplo, cómo hacer helados de perro. Y ya lo quiere hacer para su perro, así que esta semana queremos intentarlo. Por ejemplo, le echaban un sobre de comida, de estos sobrecitos húmedos. Ojalá no sea de los más baratos y sea uno de los mejores. Y le ponían patas de pollo. Y lo metían en corte helados, en estos envases donde tú haces helados, en estos moldes. Y lo metes al congelador y en épocas de bastante calor tú le sacas y le das un helado de perro. Lo encontré genial. Y con las frutas también dentro de las que pueden comer ellos. Sí, claro. Y generan en estos palitos de helado y ahí se los van compartiendo. Hay como cintas con los perros. Cualquier cosa que le refresque. Cualquier cosa que le refresque. O sea, tienen que entender que los animales no sudan como nosotros. Ellos termorregulan por el jadeo y por las almohadillas de los pies. No sudan como no transpiran. Y a propósito de eso, ¿hay alguna zona recomendable en donde uno le va a mojar, le va a humedecer? ¿E inmediatamente eso les va a aliviar el calor? Como te digo, la toalla mojada, no mojada, pero húmeda en la cabeza, alrededor de la cabeza y harta agua fresca. ¿Como en el lomo? Sí, en toda la cabecita. En toda la cabeza. Cuando estamos hablando, cuando puede venir un choque de calor, por ejemplo, en Quillón con los incendios. Sí, pues mascotas que quizás están acá donde no llegamos sobre los 30 grados y todo lo que hay, obviamente, con ese cambio de un día para otro, se aturden. Yo te contaba la semana pasada en la experiencia. Se me pasó en Ñuble, mi perrito estaba medio lento y le dimos hielo y empezó a jugar y revivió inmediatamente. Así que hay que tener ojo ahí. Sí, el tema es que también lo que hablábamos la semana pasada, Connie, de los paseos. Eso de los paseos a altas temperaturas es súper perjudicial. Y tú no te das cuenta como tú misma dijiste, no sabes cuánto va a pasar a un choque de calor como el que estaba teniendo tu perro. O sea, sobre todo ahora con incendios, supuestamente el de Quillón está controlado hasta anoche, no sé, hoy. Pero tener muy en cuenta las consideraciones del choque térmico en animales. Ahí están algunas de las recomendaciones que está entregando nuestra veterinaria Carolina Rocco. Y, oye, queremos presentarte a Kiara. Kiara, venga. Mira, que anda paseando por acá en el parque. Viene con su dueña. Pásenla, amiga. Hola. Tome asiento. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, veo difícil. Un gusto. Dame el micrófono. Victoria, permiso. Victoria. Toma asiento. Hola, Kiara. Victoria, siéntete ahí. Mi permiso. ¿Cómo estás? Hola, Kiara, venga. Hola, Victoria. Gracias. Aprovechemos acá que está Kiara para reiterar estas recomendaciones. Estábamos hablando de lo que puede afectar a nuestras mascotas, a nuestros integrantes de la familia durante esta época. Y, principalmente, el golpe de calor. ¿De dónde son ustedes? Yo vivo acá al lado del parque Ecuador. ¿Y ahí habitualmente saca, qué era? Todos los días. Todos los días. Qué bien. Ojalá al menos dos veces. ¿Al menos dos veces al día? Sí. Oye, ¿y qué precauciones tienen en esta época en donde las temperaturas están bastante altas? ¿Cómo haces para refrescarla? Bueno, siempre sacarla temprano en la mañana y ojalá ya en la noche cuando está oscuro porque, como ahora está la feria, igual hay harta gente dando vuelta. Mucho más público del que a Kiara le acomoda para pasear. Sí, lo otro es que me gusta soltarla acá en el parque porque ella está acostumbrada. O sea, la traemos con su correo y todo. Pero no pelea, no... No, no, ella no pelea. Pero... ¿Interactúa bien con otros animales? Realmente por la feria también, como hay mucha comida botada, entonces igual mucho tiempo suelta tampoco. Claro. Más recomendable traerla en la mañana. Oye, ella es feliz aquí disfrutando, es como su patio. Sí, le encanta. ¿Cuántos años tiene Kiara? Tiene tres. Mira, es una lola. Mira, qué obedeciente. Qué hermosa. Mira, qué sericiosa. Oye, reiteremos algunas de las recomendaciones que nos decía por el tema del golpe de calor. ¿Qué pasa con las almohadillas? ¿Es recomendable mojarlas también? Sí. Recordá la Victoria que como no está viendo el programa ahora y está espaciándola, que hará, tener, como tú bien dijiste, los horarios bien claros en los horarios que tú puedes espaciarla. Bien temprano en la mañana y bien tarde, sobre todo en la noche ideal. También tener en consideración subos antiparasitarios al día, tener todo correctamente porque va a interactuar acá con más perros. Sí. Oye, algo súper importante que tú señalabas, claro, donde queda comida, hace instantes pasó un caballero con su perrito también y estaba comiendo algo, lo tuvo que ir a tomar en brazo porque tú señalabas también, claro, que en el verano los temas gastrointestinales son dentro de los más recurrentes. Nos relajamos, le damos el picoteo o esto mismo. Desde el 18 de septiembre en adelante empieza a quedar la escoba con la comida. ¿No se te ha enfermado? ¿No le ha pasado nada grave? No, no. De repente se mete huesos de pollo que pillan tirados, que yo no sé a dónde sacan pollo, pero hay huesos de pollo y ahí es donde afortunadamente ya está súper doméstica, entonces la agarro, le puedo meter la mano a la boca. Y se lo quitas. No por buena voluntad. No se lo quitas. Se lo saco de la boca, sí. ¿Qué podría llegar a pasar en su tracto con el hueso de pollo? Principalmente son gastrointestinales, como por ejemplo el hueso de pollo se astilla, entonces puede generar desde una obstrucción intestinal, parcial o total, hasta una ruptura del intestino. Bueno, fecas con sangre, o sea, también ahí los tutores tienen que estar atentos si es que se dan cuenta que el animal come algo no permitido. ¿Se acuerda que en alguna época era común darle en lo que sobraba el almuerzo? De la olla, el vaso del orgánico. Exacto. Sí, hay una consulta, porque de repente uno igual le da un poco de pan o está comiendo algo, con respecto a la sal. Sal no es recomendada para los animales, para ninguno. Porque igual los peles asumo que no traen sal. O sea, los de gatos traen mucho más de lo que nos gustaría, pero lo ideal es que ellos, si tú les vas a dar dieta mixta, por ejemplo, no consuman nada de sal ni condimentos. Siempre si, por ejemplo, la Kiara se enfermó de la guatita, le dio diarrea y quieres empezar a darle algún tipo de dieta blanda casera y no de latas comerciales, es arroz, pollo y le puedes echar zanahoria, huevo como proteína, pero nada de sal ni condimentos. Y los snacks de perro tienen mucha sal. Sí, y grasas. ¿Y cómo elijo el mejor? Es que no te puedo dar marcas comerciales, eso lo hablamos después, pero te puedo recomendar alguno. Puedo hacer recomendaciones. Yo le compro, pero se los parto chiquititos, porque son grandes. Pero traen etiquetas igual que los alimentos de los humanos. Entonces ahí uno puede guiarse, es que también hay distintos precios, hay distintas marcas que uno puede también optar y saber cuál es mejor. Claro, y el pan que mencionabas. Nada de harina. Nada de harina. Es que el animal no consuma harina. Ya. ¿Qué otra cosa que le hace mal a los perros? ¿El chocolate? Chocolate tiene una molécula que se llama teobromina, que es tóxico en perros, tóxico, tóxico, puede llegar a matarlos. Mira, ese es un tema porque llegan muchos tutores y me dicen, ah, pero si toda la vida le ha dado chocolate y no le pasa nada. Pero hay otros que llegan y al perrito le dieron un cuadradito de chocolate y el perrito estuvo hospitalizado tres semanas. Grave. ¿Cómo se llama la molécula? Teobromina. Mira. Ese es el componente tóxico del chocolate. ¿Sabía eso? Sé que no tengo que darle chocolate, pero yo pensé que le daba alergia. No, tiene un compuesto tóxico. No sé si vomitan. Es que depende. ¿Cómo se si comió chocolate? Que te lo robe, porque tú no le vas a dejar un chocolate. Es que aquí de repente igual hay papas fritas, hay pan, hay helado tirado. De todo. Hay de todo. Entonces de repente, bueno, uno no alcanza a saber qué se echó la boca. Claro. Siempre estar atenta. ¿Hay algún gesto? Siempre atenta a los signos. Síntomas. Gastrointestinales sobre todo, que no empiece con diarrea. Pero en el momento no va a haber nada. No. No, no, no. Lo que pasa también cuando vomitan, bueno, uno tiene esa creencia popular, el perrito sabio, por instinto, de ir a buscar pasto. Sí. ¿Qué hacer en esos momentos? Porque, claro, de repente uno ve al perrito, ah, está comiendo pasto, ah, debe estar enfermo. Algo le pasó. Algo le pasó. ¿Qué hay? Tiene una molestia en su estómago y lo que hace, a diferencia de lo que se creía antes que comían pastito porque les dolía la guata, ellos quieren sacar lo que le está molestando. Entonces comen pasto para inducirse al vómito. Es como, coloquialmente, meterse la mano a la boca. Claro. Sí. O sea, ese puede ser un síntoma de que algo anda mal. Algo anda mal. Y siempre ver sus fecas, ver que esté comiendo normalmente, que esté tomando agua, que no tenga inapetencia. Me imagino en el caso de la S, tienen que ser, digamos, como... Consisten duras. Duras. Pero es que si comen pellet y o si es dieta como mezcla, tú señalaba, y algunas personas también la dieta blanda de cocinarle el pollito, típico, es como el que se le da pollito. Lo que pasa es que, bueno, es mi opinión como médico veterinario, darle proteína a un animal para mí no es malo. Por ejemplo, la Chiara podrá comer su pellet, pero tú de repente puedes hervir una pestuguita de pollo o un truto, sacarle los huesos y dárselo. A ella le genera diarrea. Entonces puede tener una alergia alimentaria. Es diarrea. Trato de no darle nada con pollo. ¿Y pescado le das? Es que no me gusta. ¿Cómo huele? Después huele mal. Es un mundo cada tutor con su... No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Es un mundo, la verdad, cada tutor con su dueño que, que, que le... Y también que tú, que tú sepas, por ejemplo, si ella tiene algún problema con la proteína de pollo. Sí. Es súper común. Es súper chiquitita. Es súper común. Oye, algo que me llamó la atención acá para todos los tutores responsables también, siempre preparada para la agüita, ¿cierto? Agüita, snack, la bolsita. ¿Móstrémoslo? Colgado en la mochila. Colgado en la mochila, claro, porque con estas temperaturas... Ahí está. Súper práctico y hay que apagar la agüita. A ver, ¿cuál quiere agüita? ¿Tiene ché? ¿Tenemos una botellita con agua para darle un poquito de agüita? ¿Cómo se da agüita a la Chiara? Vamos a copiarle un poquito de agüita aquí para que se... Ah, ¿y cómo sé yo que tiene mucho calor? Porque empiezan a respirar harto por la boca. Jadean. Ya. El jadeo va a buscar tirarse con las extremidades tiradas para apoyar su guatita y termoregular un poco. Como zapito. Como zapito. Sí. En la casa frufru, abajo de la mesa, en el encuador, aguatita como zapito. Aguatita, en la cerámica. Sí, buscan ahí. También el jadeo y que busque zonas donde resguardarse del calor. ¿Y la nariz seca? ¿Qué simboliza? Puede ser algo normal como pueden ser muchas enfermedades. Acá la consulta la aprovechemos. Por lo general, ella se está humedeciendo con su lengua siempre en la nariz. ¿La has visto? Pero si ya se le pone reseca, partida, puede ser de una enfermedad hormonal, como lupus, por ejemplo. Pero no que se esté deshidratando. Eso es como... No, no, no. ¿Qué hora tiene en general buena salud? Por ejemplo, típico que de repente es la enfermedad de la aguatita, algún resfrío, algún malestar. No, solamente tiene diarrea o deposition muy blanda cuando come algo muy distinto. Ah, mira. Ah, no quería nada. ¿Ah? No, con sólo pellets y premios. Sí, pellets y premios. Ah, no, come ensalada, harta ensalada. Le encanta el pimentón, el pepino. La lechuga en las partes que son crujientes. Oye, ¿la zanahoria? Bueno, a mí me gusta mucho darle zanahoria a los perros. ¿Y qué hay de esto de hacerle pasteles, como que venden aptas, galletas hoy en día? Tú puedes cocinar, hay bastantes galletas formuladas para perros. ¿Pero está bien? Sí. O sea, como no lo hace, ¿perde las ganas por comer el pellet porque se aburre y después como que... Es que la idea es que eso sean premios, no que sea base, que ella te esté pidiendo el perro. Es premio. Lo sacas a pesar de que le da un premio, en la casa le da un premio, pero ella tiene que tener su alimento a sus horarios, o sea, es acostumbrarlo. ¿A mí te costó mucho a diastrarla así como para que se sienta? Porque es súper ordenada. A la que ahora sí. Bueno, hasta los dos años es muy marcado el cambio como de fácil. Creo que desde los dos años empiezo a ser más adulta, hay que cambiarle la comida. Y de chiquitita enseñarle el nombre, lo básico que era que se sentara, después que diera la mano. ¿Cuándo la adoptaste? ¿Cuánto tenía, Prox? Tenía... no sabían bien porque la habían botado en el mercado de Lota. ¿Te parece? Y todavía no habría los ojitos. Ah, era chiquita. Entonces ahí había como que adivinar. No sabía. Probablemente. Entonces como del 15 de enero, ella debería haber nacido, pero nosotros llegó a la casa el 3 de marzo. Mira, chiquitita. Lo bueno es que llegó a buenas manos. Una buena tutora, a buenas manos y tiene una vida de perros. Espectacular. Muchas gracias a Kiara. Yo la envío. A Victoria y por supuesto a Ana Caro que nos han acompañado en este espacio. Ideal también entregar estos consejos en esta época. Recuerden para los golpes de calor, la toallita por sobre el cuello, humedecer las almohadillas también. Hacer helados. Hacer helados. Hacer helados ricos. Con churru le hice una idea. ¿Lo hiciste? Estábamos comentando eso. Dentro del concle puse churru y se lo metí en el refri. Buenísimo. Es una excelente idea. Si fuese, los juegos son súper buenos los que traen el espacio y para generar alimentos, para guardar alimentos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Victoria. Mucho gusto conocerte, Caro. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Buen retorno a Quillón. Con cuidado de la vacación. Con cuidado para allá y muchas gracias por todos los consejos. Pasemos al dato. ¿Cómo se pueden contactar contigo? Centro Veterinario Valle Longuel. El teléfono por lo general aparece en el GC. En el GC. No sé si apareció. Y nos buscan en redes sociales. Miguel. El teléfono, Miguel. Ponga el teléfono, por favor. 9-6-2-7-0-30-87. Maravilloso. ¿Pero lo pueden buscar como Centro Veterinario? Centro Veterinario Valle Longuel. Tenemos consultas de especialidad, cirugías, peluquería, de todo. De todo. ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Ah, qué hora. Ya, con la que hora nos vamos a la pausa. Viene el avance de prensa. Y ya seguimos desde el Parque Ecuador en vivo. Haciendo el matinal siempre junto. Ya regresamos. A ver, a ver.